¿Cómo están grandes seguidores de Super Mario Maker 2? Pues nuevamente hoy sabadito 12 de Agosto 2023 traigo otro nivelito ahora del gran track Oscar Tichey Vamos a ver cómo nos va, les denme mucha suerte Cortito pero también como los otros que he jugado y está intenso Ánimo, vamos, con todo Vamos Oh Vamos Hasta que salió, por fin Ay, 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 gané el nivel, porito Tuve dos nai ahí en el... Me salió el triple más fácil que el mini Shen Yu Nivelazos, Karin Qué buen nivel, bonito Excelente, GG Un nivel brosazo Fuerte like, jóvenes, por este nivelazo Un trollillazo, nivel número dos, dice aquí Ahí está Superato Muchas gracias por haberme acompañado, cuídense mucho Y nos vemos en otro video de Super Mario Maker 2 Cuídense, cracks, hasta la próxima, bendiciones, bye